La humanidad siempre ha imaginado un colapso de civilización, originado a partir de terribles contiendas mundiales o cataclismos naturales. Sin embargo, el fin del mundo y de la civilización podría estar gestándose de una forma más silenciosa e inimaginable, aunque en todo caso debido a acciones iniciales del ser humano. Este fin inminente podría estar relacionado con las abejas, en esos pequeños santófilos y su masiva extinción actual. Desde que comenzó el nuevo milenio se han reportado grandes cantidades de abejas muertas y desaparecidas, lo cual representa un hecho sumamente grave y preocupante para la comunidad científica. Las recientes informaciones cada vez son más alarmantes. ¡Veamos! Por ejemplo, en Estados Unidos, en la costa occidental, más exactamente en Oregon, se han hallado millones de abejas muertas. Todo apunta, según los mismos científicos, a que una de las principales causas se debe al uso de cultivos transgénicos, genéticamente modificados y el uso de los terribles agroquímicos que se requieren para dichos cultivos, que son la mayoría en Estados Unidos y países que han firmado el Tratado de Libre Comercio con el país norteamericano. Las autoridades aseguran haber entrado en un lamentable estado de impotencia y vulnerabilidad, pues no divisan una solución pronta y posible a la situación tan crítica y relevante. El mayor peligro que esto implica es que del proceso de polinización de las abejas depende de que los cultivos germinen y produzcan. Prácticamente, si las abejas se extinguen, toda la comida desaparece del planeta. El mismo Albert Einstein dijo, el día en que las abejas desaparezcan, la humanidad también desaparecerá. Otro dato alarmante al respecto es que se cree que en todos los países del mundo está sucediendo lo mismo, pero como no se realizan estudios enfocados en estos aspectos, no se sabe realmente las circunstancias precisas y concretas en la actualidad. Mientras este problema se resuelve por las autoridades competentes, lo único que podemos hacer para ayudar a estos pequeños insectos vitales para la humanidad es plantar flores en jardines propios y en áreas verdes cercanas. Las abejas necesitan gran cantidad de néctar y polen para sobrevivir y las flores son su principal fuente de alimento. También se debe evitar el uso de pesticidas, puesto que son una amenaza para las abejas y otros polinizadores, por lo que es importante limitar su uso tanto como sea posible. En su lugar, se puede optar por alternativas naturales para controlar plagas y enfermedades en los cultivos. Música 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 Música